El día de hoy vamos a estar elaborando dos productos, un bálsamo y un exfoliante para aquella zona que usamos todos los días, que son los labios. Acompáñame a elaborarlo. Hola, un gusto saludarte. Mi nombre es Ángela de Mona y Moris y pues el día de hoy, como había mencionado, vamos a hacer dos productos para nuestros labios. Aquellos que llaman la atención cuando hablamos con otras personas porque nos miran a los ojos, nos miran a las cejas y nos miran a los labios. Tenemos que conversar un poco de la estructura de los labios. Es muy importante conocer qué pasa en esta zona. Tenemos una piel muy delgada, muy fina, muy sensible. Carecen de células sebáceas, por lo que tienden a resecarse con mayor facilidad y tienden a ocasionar grietas. Puede ocasionarlo el clima, que es muy húmedo, muy frío, muy seco. La exposición solar, estar en contacto con el sol. Deshidratación, que recuerda que son 2.5 litros al día, durante el día, incluyendo las infusiones, la sopa, las bebidas, ¿cierto? Si es agua pura, mejor. Es importante no lamerse los labios, puesto que la saliva, la que tenemos en la boca, contribuye a que los labios se resequen. Hay una piel agrietada y hay desprendimiento de la piel, el que le llaman los pellejitos. También los labios, en ocasiones extremas, pueden o tienden a formar llagas que son muy dolorosas y los labios están muy sensibles. También diferenciar, ¿no? Una cosa es tener los labios secos y deshidratados y otra cosa es algunas afecciones que pueden salir en las comisuras de los labios o en los mismos labios, que eso le llaman comúnmente el beso de la araña y que en realidad es el herpes labial, ¿no? Esa es una patología aparte. Para poder renovar las células una vez por semana. Y el bálsamo podríamos aplicarlo en la mañana, en la noche y si es una situación extrema, hasta tres veces al día. Te cuento un poquito de mi experiencia cuando yo viajé a Europa, España. Lo hice a finales de su invierno y lo primero que hice así literal fue ver el lugar donde me quedaba, el hospedaje, ¿no? Dejar mis maletas y buscar un establecimiento farmacéutico, una farmacia y pedir un bálsamo labial porque en realidad el frío, ¿no? Esas temperaturas extremas afectan también la estructura del labio. Ahora sí, nosotros después de haber dado un poco de introducción al tema y cómo se nota físicamente si los labios están mal, vamos a pasar a la elaboración. Recuerden siempre sus materiales desinfectados, limpios, para poder elaborar. Lo primero que vamos a hacer es pesar el agua destilada. Voy a pesar 3 gramos porque el exfoliante total va a ser de 30 gramos, ¿ya? Entonces necesito el agua y le voy a incorporar una gota de colorante hidrosolubre porque lo quiero en una tonalidad rosadita que me gusta muchísimo. Voy a cogerlo, ya está. Ahora aquí yo voy a incorporar la betaina de coco. Es el tensio activo para que pueda salir con facilidad nuestro exfoliante. Y de la betaina de coco voy a agregar 1.8. Ya está. Utilizar aceite de ricino 1.8. Y voy a remover la mezcla. Ya está. A esta elaboración voy a agregarle una preparación de glicerina con goma xantana. Y voy a elaborarlo en un recipiente aparte. 1.8 de glicerina para poder disolver la goma xantana. Y de la goma xantana solamente voy a utilizar 0.3. Y ya está. Y voy a remover. Para poder incorporar. La goma xantana le va a dar un poco de cuerpo, de textura. De textura para que sea más homogéneo. Y suelto vamos a agregarlo a nuestra elaboración. La goma xantana tiene que hidratarse para que haga su efecto. Ya se está hidratando. Voy a pesar, por supuesto, nuestra partícula exfoliante. Acá tengo azúcar morena. Y del azúcar morena yo voy a utilizar 21 gramos. Y ya está. Y voy a remover. Para incorporar. Quedó un poco pálido. Yo creo que voy a agregar una gotita más de color. En este punto se puede ajustar con el color, el aroma. Voy a utilizar del aroma tres gotitas. Es un olor a chicle. Quiero que vean la textura. Está súper, súper espesito. Muy bien. En este punto vamos a medir el pH. A ver qué tal está. Tengo las tiras reactivas. Voy a coger solamente un poquito. Y voy a impregnarlo. Voy a frotarlo. Está entre cinco, cinco y seis. Le voy a dar unas, una gotita de ácido láctico. Y ya está. Y vamos a remover. Está como chiclosito. Muy buena la textura porque no queremos que se derrame, ¿cierto? Queremos que se quede en el labio para poder frotarlo. Me parece que está perfecto. Ahora vamos a incluir, por supuesto, nuestra vitamina E, 0.3. Tenemos que proteger nuestro aceite de ricino. Y viene nuestro conservante. Recuerda que tiene fase acuosa, entonces necesitamos conservarlo. 0.3. 0.3. Y ya está. Y removemos. Ya está. Este es el envase donde voy a reservar. Vamos a vaciar con mucho cuidado. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. De la cera carna uva. De esta cera voy a necesitar 0.9. Luego viene el aceite de recino. Voy a utilizar 0.3.5, perdón. Y ya está. De la manteca de carité voy a utilizar 2 gramos. Manteca de carité hay que sacarla con cuidado porque es bien pegajosita. Me falta un poquito. Por supuesto, todo esto lo vamos a llevar a baño amarilla para que pueda fundir la fase oleosa. Es el de palta a bocado o aguacate. Igual 2 gramos. Y todo esto lo vamos a llevar al baño amarilla. Voy a agregarle 8 gramos de aceite de almendras totalmente diluida, fundida. Y como yo quiero darle coloración, yo voy a dividir en 3 partes de 5. 5 gramos para trabajar con él. Y como esto se va a solidificar, lo voy a devolver al baño amarilla para evitar que se endurezca. Ya bajo la temperatura aquí, yo le voy a agregar solamente una gota del conservador, en este caso antioxidante. Y le voy a agregar su colorante. Y le voy a agregar su colorante. Por supuesto, yo lo quiero con color. Y voy a remover todo antes que solidifique. Todo bien mezcladito. La tonalidad es acorde a tu gusto. No hay un máximo o un mínimo. En realidad es lo que te agrade a ti el color, el tono. Y yo pienso que este tono que le he echado rosadito está muy bonito. Recuerden echarle antioxidante porque tiene fase oleosa. Entonces evitamos que se enrancie. Una vez que está bien disuelto. Y el colorante vamos a incorporarlo en su envase. Todo, todo, todo bien. Para que pueda solidificar. Este proceso tienen que hacerlo no tan despacio. Yo sugiero algo rápido. Porque va a solidificar muy, muy rápido este proceso. Entonces si nosotros esperamos mucho tiempo. Se va a solidificar en nuestro envase que estamos incorporando el color. Nosotros queremos que suceda en su envase. Todavía no lo tapamos. Vamos a esperar que enfríe para poder taparlo. El segundo bálsamo. El segundo bálsamo. Este va a ser sin color. Voy a pesar la cantidad suficiente. Que es 5 gramos. Como este no va a tener un color. Solamente voy a añadir una gota de antioxidante. Voy a remover. Y voy a incorporar en un envase. Para que pueda solidificar. Vaciamos. Este bálsamo labial sin color. Puede ser para caballero. Para que no piensen que los que tienen color le vayan a pintar los labios. No pinta exactamente. Solamente le da un brillo. Pero es una opción para ellos. Entonces voy a ir incorporando hasta que baje la temperatura. Que se vaya disolviendo el pigmento liposoluble. ¿Ya? Liposoluble. Quiere decir que este pigmento. En un medio oleoso. Se va a disolver. La temperatura ya bajó. Voy a incluir ahora. La vitamina E. A nuestro bálsamo labial. Todo muy bien. Ahora sí. Vamos a vaciarlo. Listo. Aquí termina la elaboración. Vamos a probar nuestra elaboración. El exfoliante labial que hicimos. Voy a coger con una paletita. Me retiré el maquillaje. Solamente un poquito. Y voy a frotar en los labios. Así. Siente que raspa un poquito. Desde el azúcar es normal. Listo. Si tuvieran una esponjita. Para poder retirarlo. Mucho mejor. Ya está. Y secamos. Buena textura. Buena textura. Buena esfoliación. Probado nuestro esfoliante labial. Ya están un poco secos. Los bálsamos labiales. Pero quería mostrártelo. Este es el rojo. El rosadito. Y el que hicimos sin color. Supuestamente para varones. Podría ser. Para niños. O niñas. El esfoliante labial. Una vez por semana. Y los bálsamos labiales. Puede ser en la mañana. Y en la noche. Si tú ves que están muy secos. Puedes aplicarlo hasta tres veces al día. Entonces aquí me despido. Con estas formulaciones. Muy bonitas. Espero que te haya gustado. Si es así. Regálame un like. Suscríbete al canal. Y nos estamos viendo. En las siguientes elaboraciones.